Segundo capítulo y estamos en pretemporada. Ya han discurrido dos partidos, los dos primeros partidos de pretemporada, como veis ahí. El primero contra nuestro filial, contra el Deportivo Aragón, que vencimos por 2-0. Ahora entraremos a ver un poco más cómo fueron los partidos. Y el segundo empatamos contra el filial de Atlético de Madrid en el comienzo de nuestra pretemporada, que vamos a hacer un state de unos días en Madrid, en el que nos enfrentaremos a todos los equipos. Todos nuestros amistosos son en la comunidad madrileña. Así que veis ahí que una de cal y una de arena, porque realmente al Atlético de Madrid B es un equipo al que le deberíamos de ganar. Ahí tenéis el partido frente a nuestro filial, como veis ahí a la derecha de vuestra pantalla. Veis el once con el que salimos nosotros. Cristian, Fran Gamet, Lluís, Francesc, Chabardía, Guarasi, Bekeme, Francho, Borja, Álvaro y Narváez. El once, entre comillas, titular. Abajo tenéis el once del Atlético de Madrid B. Y como veis abajo a la izquierda fue un partido bastante controlado por nosotros. Lógicamente, controlamos la posición, casi 70%, muchos más disparos a portería. Y victoria por 2-0, en el que la verdad es que brillaron con luz propia, sobre todo y Bekeme. Y Bekeme hizo un muy buen partido, hizo una asistencia a Narváez en la que regateó a dos rivales y se la dio a puerta vacía. Así que muy buen partido del nigeriano, que la verdad es que hay dos o tres jugadores que me han sorprendido bastante en estos dos primeros partidos. Uno es Yves Bekeme, otro hablaremos en el siguiente partido porque también anotó. Pero Nano Mesa desde el banquillo también anotó su golito y la verdad es que estuvo bien. Los dos primeros partidos de pretemporada, como veis ahí, saqué un once titular, luego otros once desde el banquillo. Siempre lo hago en los dos o tres primeros partidos de pretemporada. En este caso no, porque el tercer partido va a ser contra un rival fuerte como es el Atlético de Madrid. Y quiero probar hasta dónde el que es hasta ahora mi once titular puede hacer frente a un equipo Champions League. Pero bueno, el caso es que me he dejado buenas sensaciones el primer partido. No tantas el segundo, que la verdad es que fue un partido súper dominado. Ahí tenéis la alineación arriba a la derecha, pocos cambios, solo la entrada de Bada, Bermejo y Nano. Bueno, y Clemente en el centro de la zaga para pasar a Frances al lateral, porque recordad que hasta que se recupere Vigaray, tan solo contamos con Fran Gámez como lateral derecho y entonces el francés va a tener que hacer doble función, tanto de central como de lateral. Y como veis abajo a la izquierda un partido también muy controlado. En realidad un partido en el que nosotros fuimos muy superiores. Diría que incluso tuvimos bastantes más opciones, bastantes más ocasiones que en el partido contra el Deportivo Aragón. Pero un partido que, como veis ahí, en un minuto nos remontan. Teníamos súper controlado y de repente con dos balones largos que Jair sobre todo falla. Falla. Y es verdad que yo también la lié porque hice rotación entera y, como podéis ver, metí a Zapater de central, Zapater con Jair, y la verdad es que no se complementaron nada bien y nos remontaron el partido. Pero el caso, este partido me deja sensaciones buenas porque en el momento en el que jugamos con un once bueno, sacamos un 2-0 bastante solvente. La entrada de Cesarianis desde el banquillo, que estuvo muy bien. De hecho, Marco Goli estuvo a punto de dejar una asistencia brutal. Pero, claro, en cuanto hice rotaciones y descontrolé un poco el equipo, nos empataron. Así que el caso es que me está gustando el equipo, el sistema funciona bien, pero hay que tener las cosas muy controladas. Más cosas que os tenía que comentar, porque han pasado en 4 días, porque es que realmente de juego han pasado 4 días. O sea, desde que empezamos a jugar, aquí lo tenéis, han pasado 4 días, realmente, y han pasado muchísimas cosas. Primero, en el primer partido de pretemporada, bueno, lo estáis viendo en pantalla, se lesionó Francho, ¿vale? O sea, no pudo jugar el segundo partido, se lesionó, tuvo unas molestias, simplemente ponía 4-5 días de baja. Así que, de hecho, yo creo que no lo voy a meter ni siquiera en el partido de hoy contra el Atleti, el que vais a ver vosotros, porque no quiero forzarlo. Así que, bueno, simplemente unas molestias. Adrián, Adrián, recordad que lo pusimos en transferibles, ¿vale? Y él me contestó y me dijo que él quería acabar el contrato, como veis por aquí, donde está aquí. Adrián me dijo que, de hecho, tuvimos una charla y dijo que quería acabar el contrato, que en principio no se iba a ir, a no ser que llegase una oferta que le convencese mucho y que quería finalizar este año de contrato. Claro, con lo que cobra, no me extraña que no quiera finalizar el contrato. Así que, nos lo vamos a ver y desear para liberar el salario de Adrián. Más cosas. Hemos hecho el primer fichaje. ¿Por qué? Diréis, tan rápido, tan no sé qué. Sí, se ha presentado una oportunidad de mercado y, como veis aquí, hemos traído a Pia, el jugador de la Almería, y lo hemos traído gratis, chicos. O sea, me parece un chollo, un jugador con el potencial que tiene a Pia, que yo creo que puede llegar a ser jugador de primera división, por el que la Almería pagó 9 millones y medio, como veis arriba, y lo hemos traído a coste cero y con un sueldo de los más bajos de la plantilla, 239.000. O sea, podéis ver aquí que está muy, muy abajo, al nivel de Álvaro Ratón, y con un rol de jugador de plantilla. O sea, que realmente tenemos aquí un jugador con un potencial tremendo, a coste cero, y al que le hemos podido poner una cláusula de 20 millones. O sea, que realmente a Pia ya firma por tres años. Creo que es un chollazo, creo que es una operación brutal, quizá no era el perfil de jugador que necesitábamos, pero yo creo que, teniendo en cuenta que Borja, Nano y Álvaro Jiménez son jugadores cedidos y en principio no van a continuar con nosotros, un futbolista que puede jugar, como veis ahí, tanto en bandas como en punta, y es un futbolista, no es extremadamente rápido, pero 14 sobre 20 de velocidad, creo que es bastante velocidad. Y recordemos que es un futbolista que va a mejorar mucho, así que creo que es una operación brutal. De todas maneras, seguimos ojeando el mercado para ver si tenemos alguna noticia o algún delantero que pueda venir en algún momento. También hemos renovado a Enrique Clemente, que acababa contrato, recordadlo, le hemos ofrecido dos años más, con un rol de jugador de plantilla, en principio va a ser nuestro tercer cuarto central, y con una cláusula de 2 millones. Una cláusula que quizás se queda algo baja, luego pensando y mirando un poco y tal, he pensado que igual se ha quedado un poco baja, pero bueno, el caso es que yo creo que es una buena renovación, dos años, y si en un futuro nos pagan 2 millones, pues bueno, mi idea es, en cuanto acabe esta temporada, volverlo a renovar para subirle la cláusula. Así que no hay ningún tipo de problema, y si esta temporada, como digo, nos pagan 2 millones, por el que sería nuestro cuarto central, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Es una... un poco pena perderlo, pero bueno. El caso, y a lo que iba, vamos al partido contra el Atlético de Madrid, un partido que yo creo que nos va a demostrar un poco dónde está nuestro nivel actual, y dónde y cuánto podemos dar. Vamos a ir con el once más de gala que podemos meter ahora mismo, es decir, con Fran Gámez de lateral derecho, Lluís y Francés de central, Echavarria de lateral izquierdo, Egualas y Gbekeme. Y como a Francho le vamos a dar descanso, va a jugar Valentín Bada, ahí, de organizador y trineante, y arriba vamos a ir con Narváez, con Nano, y vamos a meter a Cesarianis, porque como decía antes, me ha dejado muy buenas impresiones en los dos primeros partidos. Lo vamos a meter de interior ataque, ¿vale? Para que vaya hacia adentro, pero sea más ofensivo. Por cierto, tema Cesarianis, no sé cómo estará su contrato, no sé si tendremos opción de compra o no tendremos opción de compra, parece que no, pero bueno, el caso es que parece que funciona bastante bien. Finaliza contrato con su equipo, vale, 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 vale. Pues entonces sí, los podemos seguir usando en invierno, o sea, si nos sirve, en invierno lo podremos renovar y podremos ficharlo en propiedad. No renovar, sino ficharlo en propiedad. Así que nada, vamos directamente a ver el partido. Vosotros vais a ver las mejores jugadas del partido, obviamente. Y nada, a ver cómo se da y espero que no haya mucho lag, porque... A ver, a ver qué pasa. Como veis ahí, el Atlético de Madrid también sale con un C bastante de rotación, o de pretemporada, con Oblak, Xavi, Camus, Adria Corral, Andrés Solano, Javi Serrano, Mario Hermoso, Alberto Moreno, Kondogbia, Mateusz Kuña y Saponjic. Muchísimos defensas, pero muchísimos defensas. Y muchos jugadores del filial convocados contra los que nos enfrentamos hace apenas dos días. Así que nada, a ver si somos capaces de dominar a todo un equipo Champions League y de sacar un buen resultado, aunque recordemos que es pretemporada y las sensaciones son más importantes que los resultados. Pero bueno, yo me quedaría con que si somos capaces de dominar a un equipo que, como veis ahí en pantalla, juega con cinco defensas y tres centrocampistas. Así que veremos. Primera jugada que vamos a ver es un córner de Atlético de Madrid, que saca Mateusz Kuña. Recibimos... Madre mía, si es que ha recibido solo dentro del área... Bien, la defensa. Ha recibido Kondogbia solo dentro del área un córner, por favor. Es que no puede ser. Mira, Nano, Nano por banda. Uy, bueno, no, pero ¿dónde vas? Vale, vale, vale. Venga, madre mía, nos han disparado cuatro veces ya. Y estamos en el minuto trece. Venga, chavales, va. Vamos a controlar un poco el balón. Madre mía. Pero bueno, no olvidemos que esto es normal, ¿eh? No olvidemos que sea Atlético de Madrid, por mucho que juegue con chavales. Kondogbia... Uf, Saponjic. Saponjic lo he estado ojeando también para ficharlo. Es un jugador que nos saldría por más o menos medio millón. Y no me parece una mala opción, ¿eh? Por cierto, ojo que estamos atacando. Balón para Giannis. Vale, vale. Iniciamos, iniciamos. Uy, el lag. Vamos, Giannis. Vamos, Giannis. Uy, wow. Qué bien defendido. Madre mía. Toca, toca. Bien, 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 bien. Nosotros siempre tocando. Recordad que tenemos... Madre, Cristian, sí. Por lo menos muy, muy buena. Cristian. Os estaba diciendo justo de tocar y la verdad que Cristian ha pegado un pelotazo. Madre mía. Bueno, descanso. Y como os decía, de momento, aguantando a todo un Atlético de Madrid. Es verdad que estamos siendo... Estamos teniendo más balón que el Atlético. Como veis ahí, 55-45. Ellos están chutando más a portería, lógicamente, como es normal. Pero bueno, de momento, 0-0. Estoy contento. Y el 11, entre comillas, inicial o principal, demuestra que puede competir contra cualquiera. Realmente estoy muy contento con el rendimiento. Mi idea es que jueguen hasta el 65-70 estos y luego ya hacer 11 cambios y ya hacer rotaciones. O sea, para que todos los jugadores cojan forma. Vamos a decirles que lo están haciendo muy bien y que sigan trabajando duro y que empiece la segunda parte. Minuto 62, minuto de cambios. Porque la verdad que quería alargarlo un poco más, pero como veis, tengo a los jugadores demasiado cansados. De hecho, he pensado que como nos falta algún jugador, quizá alguno se quede. Pero bueno, en principio vamos a hacer rotaciones. De hecho, Frank Gámez, por ejemplo, que es el que no tiene... Vamos a hacerlas desde aquí. Frank Gámez, que es el que no... que lo veréis más claro. El que no tiene sustituto, está muy cansado. Así que probablemente... Igual metemos a Lluís de lateral. No sé cómo lo podrá hacer. No, muy mal. Así que nada, no lo metemos de lateral. Que siga Frank Gámez. Que siga Frank Gámez de lateral. Vamos a meter a Clemente con Jair. Como decía, vamos a hacer rotaciones de todo. O sea, realmente no vamos a guardar jugadores. Vamos a meter a Borja por la izquierda. A ver, por cambiar un poco. Narváez. Vamos a meter también a Álvaro. Metemos a Ratón, por supuesto. Y me faltan los tres de centro del campo. Petrovic, Javi Ross y vamos a meter a Adrián también. De interior izquierdo. Vamos a hacerlo al revés. Que Adrián sea el organizador y Javi Ross el Metzala. Que vaya por todo el campo. Y Zapater lo podríamos meter de lateral derecho. Pero luego ya sabemos lo que pasa. Bueno, puede jugar de lateral derecho Zapater. Tiene dos estrellas, está bien. Vale, pues así vamos. Hemos cambiado a los once. Que yo creo que es lo que hay que hacer. Para que cojan ritmo todos los jugadores. El resultado da un poco igual. Así que vamos a ver si estos once son capaces de anotar un golito, por lo menos. Bueno, pues hacer el cambio. Y como veis, jugada. Y parece que para ellos. Así que no sé si han entrado muy bien en el campo los once futbolistas. Ojos a Ponjic. Nada. Si es que Ratón no sé qué hace. Se agacha y a coger el balón y no la coge, chico. ¿Pero qué haces? No entiendo. A ver la repetición. Madre mía. Primero. Ahí a Yair le ganan la espalda y luego Ratón. ¿Qué haces agachándote a por el balón cuando no la tienes? Madre mía. Y se ha ponido en meter la punterita y uno cero. Con lo bien que estábamos. Que estábamos dominando el partido. Chutando a portería bastante. No nos habían creado ninguna ocasión. De hecho, fijaos que esta es la primera ocasión clara del partido. Y ala. Y gol. Madre mía. De verdad. Los suplentes no están demostrando prácticamente nada. En todos los partidos empeoran a los titulares. Y eso no me gusta. Porque recordad que Apia todavía no estaba disponible para el partido de hoy. Llegará para el siguiente. Así que nada. Pues derrota 0-1. Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho con el partido contra el Atlético de Madrid. B. Me deja buenas sensaciones en once inicial. Por cierto, Alejandro Frances es mejor jugador del equipo. Pero los suplentes no me dejan tan buenas sensaciones. Veremos a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a decirles que estoy orgulloso del esfuerzo. A pesar de que hoy hayamos perdido. Hemos jugado contra el Atlético de Madrid. Creo que también hay que tener conciencia de que no tenían a todos. Pero lógicamente había jugadores como Mario Hermoso, Condogbia. Que están por encima, muy por encima de nuestro nivel actual. Así que bueno, en el futuro quizá podamos competir mejor contra el Atlético. Voy a simular unos días a ver qué pasa. Y ahora os cuento. La afición del Real Zaragoza sigue demostrando que es la mejor del mundo. Y hemos vendido de momento 17.000 abonos. Se espera que vendamos 8.400 más para un total de 25.500. Madre mía, me parece una auténtica brutalidad. 25.500 abonos en segunda división. De verdad, qué barbaridad. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos en esta semana. De todas maneras ahora, mientras se guarda os cuento un poco. Vamos a ir a ver los jugadores que he ojeado de ataque. Para ver si alguno os gusta más que otro. Y ya me podréis decir vosotros qué jugador podemos acometer su fichaje. O qué jugador os convencería más. Por cierto, Alberto Vaquero, que es un jugador muy prometedor del filial. Lo he renovado y se va a ir cedido a segunda RFF. Así que de hecho han llegado tres ofertas por él. Está a expensas de que acepte la que él quiera. Así que yo creo que es una buena operación para el club. Y que además está bastante bien tener jugadores jóvenes que se foguen por ahí. Vale, jugadores que yo he estado siguiendo y que he mandado que ojeen para nuestra delantera. Aquí obviamente hay muchos jugadores que yo no he mandado. Pero yo creo que estarán por aquí los que he mandado. A ver, vamos a buscar solo delanteros porque ha sido la posición que he buscado. Y por aquí estarán Dani Raba. Dani Raba era mi primera opción porque, como veis, es un auténtico jugadorazo. Tiene un potencial brutal. Pero no querían cederlo, ¿vale? Él quería solo traspaso y obviamente ahora no tenemos un millón y medio que pide el Villarreal por Dani Raba. O sea, me parece totalmente indiable. Luego, otras opciones para la delantera. Tenemos Abdón Prats, que lo estoy ojeando, ¿vale? Como veis, tres y medio me parece un delantero muy completo. Bastante valiente, que es muy importante. Serenidad también va bastante bien, que es muy importante para un punta. Muy bueno en desmarques. Muy, muy, muy bueno en recuperación física. O sea, se cansa muy poco. Y, bueno, veloz. Catorce, lo que comentábamos antes. Un delantero que no está mal. Así que creo que es un punta que nos podría venir bien para rendimiento inmediato. ¿Vale? O sea, es un delantero que sería llegar y jugar. Lo estoy ojeando de todas maneras porque no me creo ese tres y medio de estrellas. Yo creo que tendrá algo menos. Creo que tendrá tres. Y si tiene tres, realmente creo que no reforzaría tanto como para traerlo estando Álvaro y Nano, aunque sean cedidos. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que Abdón es una buena operación. Si nos la permitimos hacer barata, creo que es una buena operación. También estamos ojeando a Nabil, que es un futbolista más de futuro del español. Pero bueno, creo que de momento lo vamos a dejar porque necesitamos uno o dos jugadores más de presente. Saponjic es otra opción, que aquí sale con la foto de Jorge Pombo. No sé por qué sale con la foto de Pombo. Y os comentaba que lo he estado ojeando porque me parece un futbolista que sí que nos podría dar el salto. Porque tres y medio y luego un potencial que lo estamos ojeando, pero parece que tiene bastante potencial. Entonces, veremos a ver, es otra de las opciones. Es una de las que más me convencen hasta el momento. Pero bueno, creo que realmente tenemos tres o cuatro opciones bastante buenas por ahí para decidir. Así que nada, entre los informes que me lleguen a mí y lo que me pongáis vosotros, pues decidiremos. Fijaos, Alberto Vaquero ya se va cedido, se va a Lolot, ex equipo de Pep Chavarría. Así que bien, nos pagan el 90% del sueldo, aunque su sueldo es muy poquito. Además nos dan una prima de 146 euros al mes. Así que bien, vamos a decidirle a Vaquero que le deseamos lo mejor en sucesión. Y que, dependiendo de sus progresos, le evaluaremos para quedarse la primera plantilla. Está bastante satisfecho con ello. Así que nada, muy bien. Un jugador que dejamos cedido y que esperamos que progrese. Y que yo creo que lo deberíamos hacer con más jugadores. Pero bueno, el caso es que Alberto Vaquero se lo ha cedido. Y nada, ahora volveré a ver si pasa alguna cosita más. Ya volvemos de la concentración de Madrid. Yo pensaba que toda la pretemporada se basaba en Madrid, pero no. Ahora volvemos, como veis ahí, viajamos ahora a Zaragoza. Y nos enfrentamos a la Verden y nos enfrentamos en la Romareda. Un partido en el que ya nos podemos ir ubicando donde va a estar nuestro lugar. Porque la Verden es un equipo más o menos de mitad de tabla de Liga Holandesa, de Red Dvc. Y al final yo creo que si nosotros queremos estar al nivel de pelear el ascenso a Primera División, tenemos que ser capaces de competir bien contra un equipo de mitad de tabla de Dvc. Sí, como veis ahí nos dicen que recibiremos 50.000 euros por el montón de partidos que nos echan. La verdad es que madre mía, que poco dinero para tantos partidos. Pero bueno, si subimos a Primera División veréis como luego cambia una barbaridad. Y aquí nos están ofreciendo a Sapojic, que tiene 3 estrellas y 4 de potencial. Potencial para ser un futbolista destacado en la Liga Smart Bank. Como veis tiene la foto de Jorge Pombo. Cosa que, no os voy a mentir, pero se me hace muy raro ver Sapojic y que sea Pombo. Pero bueno, el caso es que yo creo que es una buena incorporación. Creo que sería un futbolista que puede hacer bastantes goles en nuestro equipo. Vamos a contactar con el representante a ver si nos dice, está encantado de ir a Zaragoza. Cree que la Leti va a querer entre 90.000 y 900.000. Sí, claro, pues de 90.000 a 900.000 hay muchísima diferencia. Y un salario entre 400.000 y 500.000 al año. Buah, me parece una barbaridad. No sé si vamos a poder pagarle. Vamos a decirle que nosotros también tenemos interés. Y yo creo que la mejor opción sería hacer una cesión, pero con opción de compra. Claro, no veis, lógicamente no podemos pagarle más de 338.000. Entonces, en propiedad era totalmente imposible porque, vamos, no podemos llegar al salario cedido en propiedad. Mucho menos. Así que, nada, no podemos hacer otra cosa. A lo mejor podemos ajustar un poquito para que nos permita un poco más. Pero, ya nos quedaríamos sin margen de maniobra y no me gusta quedarme sin margen de maniobra. No lo sé, no sé, no me termina de convencer. Además, solo es una temporada. Vamos a decirle que si... Nada, además no nos deja añadir prima. Porque, claro, iba a decir, oye, pues mira, si nos deja añadir una cláusula de que... Yo qué sé, cláusula opcional de compra por 100.000. Pues dices, oye, hacemos un negocio redondo, lo fichamos luego en verano por 100.000, se ha tenido buen rendimiento y ya está. Y conseguimos un jugador por 100.000 euros. Pero, es que si no nos deja... Es que no merece la pena, nada. Si no nos deja comprarlo, no merece la pena. Yo quiero jugadores que vengan o en propiedad o con cláusula para poder comprarlos. Solo cesiones no me gusta porque quiero hacer un bloque y un bloque que permanezca mucho juntos. No quiero ir trayendo jugadores año, año, año. Siempre se puede traer uno, dos, tres jugadores que marquen diferencias cedidos. Pero el grueso de la plantilla los quiero en propiedad. Y al final ahora tenemos un montón de jugadores cedidos. Entonces ya paso de tener más jugadores cedidos. Y más si no van a venir realmente a marcar diferencias. Porque si te viene un delantero que marque diferencias, un delantero que te pueda meter 20-30 goles en una temporada. Dices, pues oye, si viene Luis Javier Suárez, pues dices que venga cedido. Pero para traer a un jugador como Sapoñic, que es verdad que puede rendir, pero es también una apuesta de futuro. Y traerlo solo cedido, sin opción de compra y sin nada. Pues prefiero que no. Así que nada, seguiremos ojeando el mercado. De hecho, voy a echarle un ojo con vosotros al mercado para que veáis un poco cómo funciona el tema. He puesto posición de delantero centro. Y que estén interesados tanto en traspaso como en cesión. Ya vemos aquí que todo el salario que podemos ofrecer son 584.000. No tenemos más. Entonces hay que buscar jugadores que cobren menor de eso. Por ejemplo, Pablo Moreno, 1.800.000. Pues inviable. Aunque puede ser que su equipo, bueno, de hecho ya está cedido. Así que no podríamos hacerlo. Pero puede ser que su equipo pague una parte del salario. Pero, o sea, ahora mismo es inviable. Futbolistas que he estado mirando. He mirado a Peke, del FC Barcelona. Pero no es tan rápido y es un jugador que no nos van a permitir comprarlo. Aunque nos dejasen poner una opción de compra. El mínimo, como veis ahí, su valor es de entre 4 y 9 millones. Aunque nos pusiesen 4. Y aunque subiésemos a primera división, poniéndonos en el mejor de los casos. No lo podríamos comprar. Así que ahora mismo Peke no merece la pena. Dani Raba ya os he dicho. Pozo es demasiado caro y además es más un media puntada que un delantero. Guido Carrillo también lo he estado mirando. Pero es extremadamente lento y cobra casi 2 millones. O sea que totalmente inviable. Y poco más. La verdad es que no he estado mirando más allá de los que ya os he dicho. Tuace y Abdon Prats. No he estado mirando porque realmente creo que no hay muchos futbolistas que merezcan la pena. Vamos a mirar qué nos recomienda el ojeador. Nos recomienda Sapoñic y a Dani Raba. Dani Raba ya hemos visto que no es posible. Y vamos a ver qué nos recomienda por aquí. Que nos dice Ángel Baena. Jugador del... Pero claro. Volvemos a lo mismo. Dos estrellas. Un jugador todavía muy joven. Quizá más una apuesta que una realidad. Entonces creo que no sé si merece la pena traer un jugador que no vaya a marcar diferencias cedido. Porque claro. Si me dices. Pues yo que sé. ¿Rodri? ¿Dónde ha fichado Rodri ahora? ¿Dónde está Rodri? Ah. Ah. Que está en agente libre Rodri. Buah. Pero no me convence. Volvemos a lo mismo. Jugador de 31 años. Claro. Es que... Sé que eso es raro. Que no me convence nada. Ni me convencen los muy muy jóvenes. Ni me convencen los veteranos. Pero es que... Quiero... Primero. Si es un joven. Quiero tener alguna opción sobre él en el futuro. ¿Vale? No puede venir ningún jugador joven. Que no sea con una opción de compra. O con una opción de lo que sea. O con dos años mínimo de cesión. Porque si te ceden un jugador muy bueno. Sin opción de compra. Pero para dos años. Pues dices. Pues mira. Lo utilizo para extender. Luego para mantenerme en primera división. Y al año siguiente. Ya con el dinero que me dan por mantenerme. Puedo hacer una plantilla competitiva. Pero si solo me va a ayudar a una temporada. Y no tengo opción sobre él. Pues no me interesa. Y no sé qué más puedo ver por aquí. Radulovic. Parece que tiene buena pinta. Vamos a ojearlo. Bueno. No tiene mala pinta. 21 años. No cobra mucho. Está en una liga. Iba a decir rara. Pero está en la liga sueca. Que siempre van a ser más baratos los futbolistas. Porque aquí recordad. Que el fútbol manager es como la vida real. Dependiendo de la liga que juegues. Tienes más valor de mercado o menos. Por ejemplo. Un futbolista de la Premier. Tiene muchísimo más valor de mercado. Que un futbolista de la liga sueca. Precisamente. Siendo el mismo futbolista. ¿Vale? Así que hay que buscar. Sobre todo ahora al principio. Que no tenemos mucho dinero. Y tal. Hay que buscar futbolistas. De ligas un poco. Por debajo del radar. ¿No? Los futbolistas un poco desconocidos. Fijaos en este Ibrahim Diabaté. Del Mallorca. Que. Esta. Es futbolista del mayor. O sea. Ex del Atlético de Madrid. Y tiene buenos datos. En realidad. Para ser un futbolista tan joven. 21 años. Vamos a ojearlo también. Porque tiene bastante buena pinta. Pero claro. Veremos a ver si. Si están dispuestos. Pero bueno. Luego está por aquí John Glietti. Que sería también. Una buena incorporación. Además es un futbolista. Con experiencia. Que tiene buen tiro lejano. Que ahora mismo. Es una de las. O sea. Es una de las cosas. Que tenemos en tácticas. Que tiremos de lejos. Es un buen tirador de faltas. Un buen tirador de penaltis. Que es muy importante. En este juego. Aunque parezca mentira. Porque hay bastantes penaltis. Y luego. Tiene muy buenos desmarques. Y muy buena determinación. No es tan bueno. En serenidad. Que ya he dicho. Que para los delanteros. Es una cosa muy importante. Y en velocidad. Tampoco. Pero aún así. Creo. Que sería una buena incorporación. Vamos a mirarlo. Vamos a ver. Vamos a ojearlo. Pero bueno. De momento. No vamos a hacer oferta por él. Así que nada. Yo creo que deberíamos terminar el capítulo. Con el partido frente al Aberdeen. Creo que es una buena manera de acabarlo. Creo que si ya fuese con una victoria. Pues vamos. Y ahora sí que ya. Vamos a convocar a Pia. Vamos a convocarlo por Dani Lasuri. Que ahora mismo es nuestro tercer lateral. Vamos a convocar también a Francho. Que aunque no esté para jugar todos los minutos. Pues yo creo que hay que darle ya entrada desde el banquillo. Nos dice que no hace falta problemas físicas. No está del todo recuperado. Así que habrá que seguirle la forma. Bueno. Pues ya está. Si no nos dice que necesita reposo. Lo ponemos de principio. Y vamos a meter también a Pia. Yo creo. De principio. Vamos a meterlo ahí en derecha. De extremo inverso ataque. Perfecto. Tal y como está. Para que juegue hacia adentro. Y chute. Porque además su pierna buena. Si no me equivoco. Es la zurda. No. Es ambidiestro en realidad. Es muy bueno con la derecha. Y bueno con la izquierda. Así que en realidad es ambidiestro. Perfecto para jugar por las dos bandas. Así que nada. Vamos a ver cómo se da este partido. De momento yo creo que esta. Es la formación que mejor. O sea. Formación. Los jugadores. Que mejor sensación me han dado. Quiero crear otra formación. Con tres centrales. Para cuando juguemos contra equipos superiores. Imaginaos en Copa del Rey. Contra un equipo de primera división. O algo así. Quiero crear una formación con cinco defensas. Pero de momento. Ya nos cuesta estar aprendiendo una. Así que vamos a ver si subimos la familiaridad con esta. Y luego ya crearemos otra. Porque si no. Se dividirán las mejoras. Y nos costará el doble. Así que nada. Vamos a ver el partido contra la Verdin. Y ya finalizamos un capítulo. Que la verdad creo que ha sido bastante completo. Creo que ha habido bastantes cosas. Fichajes. Ha habido lesiones. Ha habido incluso peleas. Como la de Adrián con el contrato. Ha habido nuevos. Bueno. Ojeos. Así que nada. Creo que ha sido bastante completo. Y nada. Vamos a ver que nos depara el partido contra la Verdin. Que yo creo que. Como decía antes. Y os he explicado. Es una buena piedra de toque. Para saber. Donde estamos. Y que. Y que nivel real tenemos. Porque creo que. Es un equipo. De nivel. O que tiene que tener un nivel bastante parecido al nuestro. Pese a que esté en primera división. Y nosotros en segunda. Y empezamos ya viendo ahí. Un balón que recuperamos. Con bastante facilidad. Jugamos a trasparadores centrales. Balón largo. Y me queme. Muy buen pase. Frank Gamed. Pero Gamed. Que pase es ese hijo. Hay visto que pase acaba de hacer Frank Gamed. Bien Lluís. Buena recuperación. Jugamos. Bien. Pases en corto. Como tenemos puesto. Bien. Vamos a Pia. Nano. Narváez. Uy. Buah. Lo que acaba de fallar Narváez. Pero bien. 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 Bien jugado. Bien jugado. Eso es un poco lo que intentamos. O lo que vamos a intentar hacer esta temporada. Jugar a pocos toques. Y jugar en corto. Y avanzar hacia arriba. No quiero pelotazos. No quiero nada de. A ver. Siempre va a haber algún pelotazo. Está claro. Pero quiero jugar en corto. Quiero con un ritmo muy rápido de partido. Que pasen muchas cosas. Pero teniendo el control del partido. Teniendo la posesión. A ver Lluís. No metas la pierna. Que estaba viendo el penalti ya. Por eso me he callado. Porque es que veía el penalti. Venga. Presiona el. Ah no. Hijo. Que es una de tus labores. Presiona el ahí. Madre mía. Que fácil nos han llegado ahí. Uy. Cristian. Uy. Cristian. Bien. Menos mal. Lo he visto dentro. En realidad cada vez que atacan yo veo peligro. Porque es que. Uf. Buena. Cristian. Venga Juan Corto va. Vale. Vale. No vemos nada. De momento. Bastante igualado el partido. Spectles go nosotros mejor. Pero. Ellos han chutado más veces. Ninguna ocasión clara. La posesión la dominamos claramente nosotros. Pero bueno. Al final. Es lo que nos está pasando en estos partidos. Que dominamos claramente la posesión. Pero al final. Nos acaban marcando. Así que esperemos que ahora no pase. Vamos a llegar al descanso. Y la verdad es que. Mucho tiro. Ojo. Ojo. Que entramos. A ver que pasa. Barón entre los centrales. Barón a Eguaras. Apia. Bien Apia. Bien Gámez. Vamos. Vamos Apia. Haz algo Apia. Vamos Apia. Bien Francho. Por la Francho. Vamos. Que golazo de cabeza de Narvaez. Buen centro de Francho. Buena llegada por banda derecha. De Apia y Gámez. Que se están entendiendo muy bien. En lo que llevamos de partido. Y muy buen centro al segundo palo de. De Francho. Que hace. Bueno el remate de Narvaez. También. Porque el remate ha sido muy bueno. A contrapié del portero. Y no ha podido llegar. La verdad que muy buen gol. Que nos pone por delante. Justo antes de llegar al descanso. Y justo estaba diciendo. Que no habíamos creado demasiadas ocasiones. Porque. Creo recordar que solo habíamos visto un tiro. Habíamos disparado cinco veces. Tres a puerta. Solo habíamos visto uno. Y muy buen partido. De Lluís. Como veis ahí. Muy buen. 96% en pases. Nuestros centrales y Eguaras. Casi siempre van a dar. Muy buenos pases. Porque la formación la tenemos. Y el esquema. Está hecho para ello. Pero bueno. De momento muy bien. Hoy. Sí que quiero alargar un poco. La rotación. De los once titulares. Quiero hacerlo ya un poco. Entre comillas. Partido oficial. ¿Vale? Creo que van a jugar unos 70. 75 minutos. A no ser que haya alguna. Baja por lesión. Uy buen larguero. Madre que tiene. Pero Ibekeme. Carnu. Pero estáis viendo que igual se acaba de meter en propia puerta del Carnu de Ibekeme. Tiro. Tiro. La verdad que tiro brutal de Logstaff al larguero. Brutal. La verdad que el tiro es increíble. Y luego Ibekeme. Ibekeme. Se despeja para el otro lado. Se despeja para el otro lado. Hijo. ¿Qué haces? Madre mía. Por Dios. Antes hablo bien de ti. Que he dicho que estabas jugando bien. Y la lías. Hijo. Y la lías. La madre que te parió. Ojor. Uy al palo. Hemos estado a punto de hacer la del partido contra el Atlético de Madrid B. Oye. Vamos a clavarles algún grito o algo. Vamos a broncarlos. Porque es que esto no es normal. Es que nos hemos relajado. Ahora meteremos gol y me tendré que comer la bronca. Pero bueno. Venga. A espabilar. Claro. Reaccionan bien. Porque es que saben que estamos haciendo la risa. Mira. Ocasión para nosotros. Presumiblemente. Viene Guaras. Buen balón. Chavarría. Centro de primeras. Pero qué golazo. Pero qué golazo. Pero apiaba. Pero Chavarría. Pero. Pero bueno. Pase brutal de Guaras por arriba. Chavarría. Que pone el centro. Sin que caiga el balón. Me da el centro de Chavarría. Es una locura. Y apiaba. Llegando al segundo palo. Muy bien. Los dos extremos cargando el remate. Otra de las instrucciones que les había puesto. En la táctica. Que carguen el remate cuando se centre del lado contrario. Y de momento los dos goles así. Minuto 70. Voy a alargar un poco la rotación. Yo creo que hoy no voy a hacer rotación de todos. Simplemente voy a quitar ahora a los que están más cansados. Voy a meter a Petrovic. Voy a meter a Carlos Nieto. Voy a meter aquí. A Kike Clemente. Que no sé dónde está. Aquí. Y de lateral derecho voy a meter a Zapater. De momento voy a dejarlo así. Bueno. No. Voy a meter también. Voy a quitar a Ibekeme. Porque no lo está haciendo nada buen partido. Voy a meter a Javi Ross. Que es quizá el que me puede cumplir más en ese perfil de futbolista todoterreno. ¿Vale? Que es un poco el papel de Ibekeme. El Metzala. Cuidado. Llegada de ellos con peligro. Cuidado. Es que viene al corte. Luis hijo. Que viene al corte. Ojo que vuelven a tener peligro ellos. Buen centro. Bien. Nieto. Vamos Ross. Vamos Ross. Vamos Nano. Desmárcate hijo. Bueno Ross. Vaya perdida hijo. Venga. Presiona Nano. Presiona. Uy. Buen que pelotazo. Bien Ross. Toca Nieto. Venga. Vamos a moverla rápido. Venga. Pocos toques. Pocos toques. Eso es. Venga. Petrovic. Cambia el juego. Uy. Que pase. Bien Petro. Nano. Uy. Que bien Nano. Pero Javi. Hijo. Pero Javi. Hijo. Mira Nano lo ha hecho bien ahora. Lo iba a cambiar. Pero. Venga. Si. Vamos a cambiar ya a todos. Que además ahora están bastante cansados. Francho. Además venía tocado. Vamos a meter a Yanis por la derecha. Vamos a meter aquí a. A Borja Sainz por la izquierda. Pierna cambiada. Vamos a meter en el centro del campo por Francho Abada. Ahí de creador. Y de. No sé por qué me sale esto ahora. A Yair de central. Y a Álvaro. Álvarito. Venga. Ya está. O sea. Cambiamos absolutamente todos. Menos la portería. Y bueno. La verdad es que. A ver. Ahora. Ahí va a hablar y ya. Vamos Álvaro. Iba a decir que la verdad que de momento el partido me está dejando buenas sensaciones. Creo que hemos podido meter. Vamos 2-1. Hemos podido meter un par más. Es verdad que ellos también han podido meter un gol más. También es verdad que el gol de ellos ha sido en propia puerta nuestra. O sea que es bastante evitable. Así que en realidad buenas sensaciones. Me está dejando el equipo. En general en la pretemporada. Ya lo he dicho antes que me estaba dejando buenas sensaciones. Mira gol de Álvaro. Muy buen gol. También de centro. Por cierto los 3 goles de centro. Tenemos puestos en las instrucciones que haya centros rápidos y disparos rápidos. Porque creo que no tenemos todavía la calidad y la compenetración suficiente como para llevar el balón hasta la aérea. Creo que tenemos que probar desde fuera a centraria a chutar. Y creo que nos está funcionando bien. O sea creo que estamos ganando sobradamente a un equipo como el Aberdeen. Que es un equipo como comentábamos al principio del partido bastante de nuestro nivel. Y me está gustando bastante. A ver si no cometemos ahora una pérdida tonta que nos lastre. Pero de momento también te digo. No sé si vamos a meter el 4-1. Que tiene bastante pinta. A ver Borja. Petrovic. Fuera no. Pero tampoco el partido estaba siendo de 4-1. Como veis ahí. La posesión sí que dominamos nosotros bastante. He visto creo 63%. Pero los tiros bastante parejos. Mira que nos ganan la espalda ahora. Para donde Cristian. Cristian ha hecho 2 o 3 paradas muy buenas también. Eso hay que decirlo. Fijaos ahí. 63% de posesión. O sea en eso estamos por delante. Pero en tiros. Nosotros dos más. Pero muy igualado. Ahí lo veis. 14-12. A puerta 7-7. Espective Goals 1-56 a 1-51. O sea. El partido ha estado bastante parejo. Pero nosotros hemos estado más acertados de cara al gol. Cosa que también es importante. Porque los dos partidos anteriores no nos había pasado eso. De hecho había sido totalmente al revés. Habíamos sido bastante superiores. Y nos había faltado gol. Vamos a decirles con las manos en los bolsillos que estoy muy contento con la actuación. Que para ser pretemporada está bastante bien. Y nada chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Lo mismo. Voy a simular ya. Yo creo que hasta final de pretemporada. Para que no se os haga pesado. Y ya volveremos con el primer encuentro de liga. Que ahora mismo vamos a mirar contra quién es. Oviedo. ¿Vale? Como veis quedan dos partidos de pretemporada. Que os contaré cómo han ido. Y ya volveré a conectar con vosotros. Para enseñaros el partido contra el Oviedo. Probablemente al Corcón. Y ya luego simulemos hasta quizá. Simulemos. O sea quiero decir. No veremos hasta. Es que estoy pensando que claro. Almería, Leganés y Valladolid. Estaría bien ver los tres. Porque son tres partidazos. Entonces. Conectaremos con el Oviedo. Yo creo que quizás no veamos ya ninguno más. Hasta Leganés. Y luego veamos Leganés, Almería y Valladolid. No sé si lo veis bien. No lo veis bien. Vosotros diréis. Vosotros mandáis. Y nada chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Dejad like. Suscribíos al canal. Y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.